Hemos realizado el sexto reciclatón que venimos impulsando y promoviendo hace cuatro años. Es el primero de este 2019, vamos a realizar otro a fines de año, nobre y medio de diciembre. La idea básicamente de esta actividad que llevamos adelante junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Fundación Aves, es convocar a la ciudadanía a sostener la práctica de la separación en el marco también de las iniciativas del proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos de la provincia que lleva adelante el gobierno de Jujuy. Queremos sostener esta práctica, ¿por qué? Porque ahora a fines de julio, principio de agosto, empieza a cobrar forma y entrar en operación tanto la estación de transferencia y clasificación que tenemos en San Pedro, como el Centro Ambiental Jujuy. En el relevamiento anterior, ¿cuántos recicladores tenían? Mira, teníamos una población, de acuerdo al relevamiento que hicieron el equipo de asistentes sociales con los cuales venimos trabajando, un grupo de 80 recicladores, por lo menos los basurales que atendimos nosotros, que eran el Pongo y Chanchillos. Ese es el número con el cual veníamos trabajando. Como te decía, hemos logrado formar dos cooperativas de recicladores que ha sido un trabajo arduo porque son poblaciones que han estado muy desilusionadas de diferentes gestiones que han recibido promesas y nosotros hemos concretado finalmente poder fortalecer sus capacidades, lograr que puedan empoderarse y también trabajar en proyectos de vida para ellos y para sus pares.